No es cierto que la vida es fácil Que solo se describe a lápiz No es cierto que vivamos bajo el mismo cielo No es cierto que la vida es dura Lo dice la santa escritura No es cierto que soñemos bajo el mismo anhelo Vive la vida con un poco de sinceridad No te detengas Vamos a darnos la oportunidad Te quiero porque eres sincera Y un poco más por la manera En que me dices vida mía te necesito Me gusta verme diferente Y no ser como aquella gente Que a diario busca otro disfraz para estar listo Vive la vida con un poco de sinceridad No te detengas Vamos a darnos la oportunidad Vamos a buscar una ocasión Para sentirnos bien los dos Ahora que estás Ahora que estás aquí Vamos a buscar una ocasión Para sentirnos bien los dos Ahora que estás Ahora que estás aquí Lo sé Mi bien Yo sé que me querrás Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ahora que estás, ahora que estás aquí Vamos a buscar una ocasión Para sentirnos bien los dos Ahora que estás, ahora que estás aquí Lo sé, mi bien Yo sé que me querrás Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Vamos a buscar una ocasión Para sentirnos bien los dos Ahora que estás, ahora que estás aquí Vamos a buscar una ocasión Para sentirnos bien los dos Ahora que estás, ahora que estás aquí Lo sé Vamos a buscar una ocasión Vamos a buscar una ocasión